Hola a todos, soy Edith Yáñez y esto es I Learn English, una iniciativa online que llevamos a ustedes cada semana a través del Poder de Ser Mujer y que ha sido preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction con el único objetivo de que usted aprenda a hablar el idioma inglés. Directamente desde Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, nos encontramos cada día lunes a las 7.30 de la tarde. Usted también puede seguirnos en mi canal de YouTube, búsqueme con mi nombre Edith Yáñez y podrá ver este y otros videos que hemos hecho anteriormente para que pueda ir aprendiendo el idioma inglés en su propio tiempo, a su propio ritmo. En el capítulo de hoy vamos a aprender diversos verbos. Los invito a ver la lección de hoy. Ahora me encuentro en mi plataforma de trabajo, al igual que en el video anterior, lo vamos a hacer todo digital, es decir, en la computadora, porque cada vez el volumen de conocimiento y de material que vamos necesitando es mayor y mayor. Entonces, se hace más fácil hacerlo en la plataforma digital que con las tarjetas. Así que, vamos a comenzar. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a estar hoy día aprendiendo los verbos, distintos verbos, no solo el verbo to be. Hasta ahora solamente habíamos estado hablando con el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Hoy vamos a aprender otros verbos para que también podamos expandir nuestro vocabulario. Vamos a comenzar. Ok, vamos a ver el verbo to see, que significa ver. Ver. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, ellos ven. ¿De acuerdo? Vosotros veis, ellos ven. Listo. Entonces, vamos a decir en inglés I see, you see, he sees, she sees. It sees, we see, you see, they see. Como ustedes pueden ver, el verbo to see se conjuga siempre igual. La única diferencia es que en la tercera persona singular, digamos he, she o it, entonces agrega una letra S. ¿Ya? Lo vamos a marcar con amarillo aquí. Agrega una letra S. Entonces, ¿esto qué significa? que el verbo cuando es conjugado en tercera persona singular es diferente al resto de las conjugaciones. Entonces, esto es bien importante que usted lo entienda y lo asuma en este minuto de que siempre, o sea, en muchas, muchas ocasiones, el verbo, los verbos en inglés, cuando están conjugados en tercera persona, vamos a decir he, she o it, en español sería él, ella o ello, entonces agregan una letra S. En algunos casos agregan una letra E, S. ¿Ok? Pero esos son casos que vamos a ir conociendo poco a poco. En este caso, el verbo to see, que significa ver, solo agrega una letra S. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejemplo. Casi todas las frases que aprendimos en el pasado al inicio de esta serie de videos, que eran frases muy, muy simples y estaban hechas con el verbo to be, entonces se pueden usar ahora con el verbo to see. Les voy a dar, por ejemplo, esta frase. Aquí estamos usando el verbo to be, ¿no es cierto? Cuando decimos is, estamos diciendo es, y ese es el verbo. Vamos a marcarlo con amarillo. Entonces decimos, este es un carro o un auto, ¿no es cierto? rojo, muy bien, ¿ya? Entonces ahora lo cambiamos, cambiamos el verbo y va a cambiar el sentido de la acción que se está realizando. Entonces decimos, I see a red car. I see a red car. ¿Qué significa? Yo veo un carro o un auto rojo. Yo veo un carro rojo. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazar el verbo, pero la frase básicamente es la misma. O sea, la parte del complemento, esta parte, que se las voy a marcar con letras rojas, esta parte es exactamente la misma. So, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Vamos a ir escribiendo aquí ejemplos en nuestro cuadrito, porque usted sabe que a mí me gustan estas tablitas, porque son más fáciles de mantener la información ordenada. Entonces vamos a decir, I see the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Esto es, yo veo el océano Atlántico, ¿ya? Yo veo el océano Atlántico. Vamos a ver aquí. You see the white mountains. You see the white mountains. Esto significa, tú ves las montañas blancas. Tú ves las montañas blancas. ¿De acuerdo? He, acuérdense, sees, con una desa al final. He sees the big opportunity. He sees the big opportunity. ¿De acuerdo? Esto es, él ve la gran oportunidad. Él ve la gran oportunidad. Al igual que en el español, el verbo ver, en inglés, to see, también se usa para frases figurativas. O sea, no cosas, no solo que son cosas que se ven con el ojo, sino que también como tener una previsión, ¿no? Como que usted está mirando con una visión, una visión de futuro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta orden. She sees a new beginning. She sees a new beginning. ¿Qué significa? Ella ve un nuevo comienzo. Ella ve un nuevo comienzo. It sees, puede ser un animalito. Vamos a decir, it sees the food on the table. Vamos a decir un animalito, ¿no? It sees the food on the table. Ello o eso ve la comida en la mesa. It sees the food on the table. Vamos a decir, we see a big problem. We see a big problem. Nosotros vemos un gran problema. ¿De acuerdo? We see a big problem. ¿Ya? O podríamos cambiar, porque ya lo dijimos antes, podríamos decir a huge problem. Huge significa inmenso, grande, muy grande. ¿De acuerdo? You see, en este caso, vendría siendo ustedes. Lo que nosotros en español diríamos vosotros o ustedes. ¿Ya? No necesariamente tiene que ir en inglés, porque ya lo tenemos aquí en la segunda persona. Porque esta es segunda persona plural y singular. Es lo mismo. Pero para el efecto de la traducción que siempre les estoy dando después de cada vez que hago una frase, entonces yo lo pongo separado. Pero esta es mi opción de hacerlo. Usted puede elegir hacerlo o no. Entonces vamos a decir, you see the new school. You see the new school. Tú, ustedes, ven la nueva escuela. Ustedes ven la nueva escuela. Y they, sí, ¿qué podemos decir? A ver, they see a bright future. They see a bright future. Ellos ven un futuro brillante. Ellos ven un futuro brillante. ¿Listo? Vamos a ver entonces otro ejemplo. Así, muy simple. Muy simple como estos ejemplos que hemos visto aquí. Podemos ir formando nuestros nuevos verbos. Vamos a ir abajo. A ver si el computador nos permite. Y le vamos a dar aquí. Ahí está. Vamos a ver entonces ahora lo mismo. Vamos a aprender un nuevo verbo. Este es el verbo to have. El verbo to have significa haber o tener. A esta altura solo lo estamos conjugando como si fuera el verbo tener. ¿Ya? Más adelante, mucho más adelante, en esta misma serie vamos a empezar a conjugar el verbo haber. ¿De acuerdo? Pero es cuando vamos a aprender a decir, por ejemplo, yo he estado, tú has ido, él ha venido. Ese tipo de conjugaciones las vamos a ver con el verbo haber, que en inglés es también to have. Pero a esta altura, como estamos muy, muy cerca del comienzo, entonces tenemos que conjugarlo solo como si fuera el verbo tener. Entonces decimos, yo tengo, tú tienes, aquí es diferente, ¿se fijan? He has, she has, eso significa él tiene, ella tiene, ¿no es cierto? It has significa ello tiene. We have, volvemos al have, cada vez que me sale la mayúscula lo corregimos. We have significa nosotros tenemos. You have, en este caso sería ustedes tienen o vosotros tenéis. Y they have, que significa ellos tienen, ¿ya? Entonces vamos a ver nuestras oraciones. Vamos a tratar de hacer las mismas oraciones que hicimos anteriormente y vamos a ir reemplazando. Vamos, algunas no nos van a resultar. No, algunas no nos van a resultar. Bueno, vamos a hacerlo entonces todo de nuevo. Ahí está. Entonces, I have a big car o a big house, ¿no es cierto? Yo tengo una casa grande. Yo tengo una casa grande. You have a new car. Tú tienes un nuevo carro. Tú tienes un nuevo carro. ¿Se fijan? So, you have a new car. He has a good job. He has a good job. Él tiene un buen trabajo, ¿no es cierto? He has a good job. Muy bien. Tenemos también she has an appointment. She has an appointment. Ay, usted me va a decir qué significa appointment. Appointment significa una cita, pero es una cita, por ejemplo, con el dentista, o con el doctor, o con un abogado, o con un empleador, con un colega de trabajo, ¿me entiende? Es una cita, es una cita, es una reunión, una reunión con alguien, pero que tiene que ver con algo profesional. No es con alguien que va a salir esta tarde, ¿no? No, eso no. So, she has an appointment, ¿ok? She has an appointment. It has a new truck. It has a new truck. Usted va a decir, pero un animalito. Un animalito no puede tener un nuevo camión. Ok, y también se puede usar, por ejemplo, para las empresas, para los negocios. Entonces, el negocio puede ser que tiene un nuevo camión, ¿ya? Un nuevo vehículo. ¿De acuerdo? Tenemos tickets para el concierto. El concierto, no sé, de Carlos Vives o de quien sea. We have tickets for the concert. You, en este caso ya dijimos que es, you have, significa, ustedes tienen o vosotros tienen. Entonces, vosotros tenéis. So, diría, entonces, you have something to do. You have something to do. Significa, tú tienes algo, perdón, ustedes tienen algo que hacer. You have something to do. To do significa hacer. Es un verbo que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en este caso decimos, you have something to do. And they have, vamos a decir, they have a beautiful garden. They have a beautiful garden. Ellos tienen un lindo jardín. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van dando cuenta, nosotros podemos usar muchas, prácticamente todas las frases que vimos en el comienzo de esta serie, que usted lo puede repetir cada vez que quiera, puede ir a mi canal de YouTube y buscar por los capítulos iniciales de esta serie de I Learn English y buscar las oraciones que aprendimos en el comienzo. Y esas oraciones son las que ahora estamos usando, pero solamente estamos cambiando el verbo. ¿Ok? Antes decíamos, this is a big house. Ahora decimos, I have a big house. O podríamos haber dicho, he has a big house. ¿Me entiende? El complemento casi siempre es igual. Solo va cambiando el verbo y el pronombre personal que nos identifica de quién estamos hablando, quién está realizando la acción o el movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver un verbo más antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a ver el verbo to eat. El verbo to eat significa comer. ¿Ya? Y se conjuga de la siguiente forma. I eat... You eat... He eats... She eats... We eat... Perdón, it eats... It eats... We eat... You eat... They eat... Entonces queda, I eat, yo como. You eat, tú comes. He eats, él come. She eats, ella come. It eats, eso o ello come. We eat, nosotros comemos. You eat, ellos... Perdón, ustedes o vosotros comen. They eat, ellos comen. ¿Ya? Entonces podemos decir, I eat a sandwich. A chicken sandwich. A chicken sandwich, vamos a decir. I eat a chicken sandwich. ¿Ya? So, significa yo como un sandwich de pollo. ¿No es cierto? You eat french fries. You eat french fries. ¿Qué significa? Tú comes papas fritas. Tú comes papas fritas. He eats... He eats... Con S al final, no se olvide. An apple. He eats an apple. ¿Qué dice? Él come una manzana. She eats... She eats... She eats... ¿Qué podemos comer? A hamburger. A hamburger. She eats a hamburger. ¿Qué significa? Ella come una hamburguesa. It eats... Este podría ser un animalito, ¿no es cierto? It eats lettuce. Lettuce. It eats lettuce. Puede ser un conejo, ¿no es cierto? Que come lechuga. Lettuce significa lechuga. ¿Ya? Después tenemos... We eat... We eat... Y podemos decir, por ejemplo, healthy. We eat healthy. Nosotros comemos sano. ¿No es cierto? Nosotros comemos sano. You eat... Que sería vosotros o ustedes... Ustedes... Sería... You eat... Vosotros coméis... O ustedes comen... ¿Qué podríamos decir? Burritos. Vamos a decir... O tacos. Lo que quieran. Ya me está dando hambre. You eat burritos o tacos. ¿Ya? Y vamos a decir... For lunch. Burritos o tacos for lunch. ¿Ya? Y they eat... Seafood. They eat seafood. Eso significa productos del mar. Ellos comen productos del mar. Puede ser mariscos, por ejemplo. Ellos comen mariscos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? Aprendimos tres verbos. Aprendimos el verbo to see. Que se conjuga siempre... Si... Excepto la tercera persona singular. He, she, it... En que agrega una letra S al final. ¿Ya? So... He sees... She sees... It sees... Después tenemos el verbo... To have... Que también se conjuga have... En todas las conjugaciones... Excepto en... He, she... O it... Que cambia por has... ¿De acuerdo? Has. He has... She has... It has... ¿De acuerdo? Ahí se los marqué con amarillo. Y por último, tenemos el verbo to eat... Que también cambia. El verbo to eat... Se conjuga siempre... Eat... Eat... E-A-T... Sin pronuncia... Eat... En la conjugación de la tercera persona singular... Agregamos una letra S... Y decimos... He eats... She eats... It eats... ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto terminamos la lección del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes a las 7.30 de la tarde de la hora este de los Estados Unidos. Y con un nuevo capítulo de I Learn English. Esta semana vamos a estar también publicando este video en mi canal de YouTube. Para que usted lo pueda ver tantas veces como quiera. Búsqueme bajo mi nombre Edith Yáñez y ya que está ahí suscríbase para que podamos llevar esta iniciativa a otras personas que lo puedan necesitar. Yo me despido por hoy día y les deseo una linda semana. Los veo, si Dios quiere, el próximo lunes a las 7.30 de la tarde por el Poder de Ser Mujer TV. Los veo entonces. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!